¡Suscríbete al canal! Dime, Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba, ¿por qué me diste un bajo lugar? Por ser yo bajo me despreciaron y pisotearon mi dignidad Mándale un año de vacas jornadas Que sienten perros para ser lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Y jugaré perdido Y yo quedo ahora en el cielo Y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieren regresar Y un saludo Desde Chicago hasta Zampoqui Y de Zampoqui hasta Chicago Y vámonos hasta Chicago Esas montañas Azul acero Meten recuerdos Y volvió un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y hasta los vientos me han reprochado Y así no pienso volver jamás Y yo tuve un sueño que no he logrado Y si no lo hago no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Y jugaré perdido Y yo quedo ahora en el cielo Y lo voy a lograr Hoy en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar